Bueno pues mis amigos, esta es INGACUNA Estéreo, que llega a todos nuestros oyentes, que esta hora nos amplifica. Están conectados con nosotros a través del dial de INGACUNA Estéreo. Esta emisora está ubicada aquí en la institución educativa Yachaycurí. Por medio de la radio le enviamos los mensajes, los programas educativos, los territoriales, de medio ambiente, de conservación. Le entregamos a todos nuestros oyentes la música andina. Algunos mayores, algunas mayoras, algunos líderes, algunos ancianos, algunos niños, se congregan, se reúnen como grupo de INGACUNA. Ubicados aquí en el departamento del Caquetá y parte en la Baja Bota Caucana para acordar, para ajustar el plan de vida de la asociación. Fortalecer el proceso de educación propia INGACUNA aquí en la asociación Tandachirido. Muchos jóvenes no tenían un espacio especial para ir a hacer sus estudios secundarios. Es una estrategia más de sobrevivencia, pensando en que los niños y las futuras generaciones de las comunidades puedan formarse en un ámbito para la comunidad. O sea, para poder ayudar a garantizar todo ese conocimiento desde el territorio, desde la medicina tradicional, desde la misma lengua. Con la orientación y con la guía de los mayores a través de la medicina tradicional. Es el espacio donde usted puede relacionar la parte espiritual con todo lo relacionado que existe en el territorio. Se empezó a promover mucho las ceremonias de la ambihuasca en todos los resguardos. Y además a incentivar mucho las huertas tradicionales de las plantas medicinales. Es el pilar fundamental, es lo transversal de todo este proyecto educativo comunitario. Quiero mandar caucecitos. Nosotros en este momento estamos trabajando cuatro componentes grandes. Nucanchí palpa en nuestra lengua, inga. Y en español pues es territorio y cosmovisión. El objetivo es tener como un acercamiento, una apropiación grande por el territorio. Sobre todo las prácticas en la agricultura ancestral. O sea, que los niños puedan sembrar, investigar tradicionalmente en el campo. Hay otro eje que es también muy importante y es el eje del lenguaje y significados. Y además el lenguaje es transversal. Quiere decir que en todos los demás ejes se da en nuestra lengua materna, en inga. Cayo, lengua, leña, llanta. Otro de los aspectos culturales importantes que se ha insistido durante todos estos años es cómo los niños y los jóvenes van a volver a revivir y a practicar las costumbres y las tradiciones. Estoy elaborando una manilla con la figura de una estrella. Es como una guía que era de los antepasados que con el brillo que ellas daban era como la alegría que se sentía en cada familia. Está el otro eje que es espiritualidad y medicina tradicional. El objetivo fundamental es fortalecer, avanzar, recuperar esa memoria histórica como pueblo inga desde la medicina tradicional. Camino de aprendizaje. Conforme vamos caminando, vamos mirando las plantas medicinales. Yo enseño lo que es espiritualidad, que es ética y valores. Entonces, así saliendo a la montaña, digamos, se explica cuáles son las plantas de artesanía, cuáles son las medicinales. Que las plantas son seres vivos y tienen espíritu como uno. Y el último eje que nosotros estamos desarrollando aquí en nuestra institución es el eje de organización social. El objetivo principal de este eje es fortalecer la identidad de nuestros antepasados, recogiendo la memoria de nuestros mayores. Otro objetivo es que los estudiantes y docentes aprendamos a reconocer los sistemas organizativos de nuestro pueblo inga y apropiarlos a otras culturas. Entonces, por aquí tenemos un éxito con la música, con ritmo de guitarra, música en inga, que titula La Inganita. ¡Gracias!